La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. Yo quiero que sepan que yo soy de Ponce, digo con orgullo, yo quiero que sepan que yo soy de Ponce, digo con orgullo. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial. Con esto yo quiero que vengan a Ponce, y aquí con nosotros, también somos campeones y dejemos el día mundial. Por esto yo quiero que vengan a Ponce, y aquí con nosotros, también somos campeones y dejemos el día mundial. La Monse tiene su plena, su danza es la rica bomba, también somos campeones y dejemos el día mundial.